Hola, yo soy Jero Cronengold y el día de hoy estoy aquí para platicar contigo sobre qué es la realidad realmente y cómo puedes hacer para controlarla tú. El día de hoy vas a aprender realmente cosas que van a expandir tu cerebro y que te van a dotar con un poder mucho más grande para actuar en esta vida. Así que quédate sintonizado porque estamos a punto de pasar al siguiente nivel. Nos vemos del otro lado, Jero. Out. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jero Cronengold, mentor ontológico y maestro de aquellos amos que realmente elevan y conquistan su realidad. Y el día de hoy estoy aquí para platicar contigo puntualmente acerca de qué es la realidad y cómo tú puedes tener mucho mayor poder para controlar la realidad que te rodea. Ya estás emocionado porque estamos a punto de dar un salto de realidad al siguiente nivel. Antes de empezar con el tema, quiero aprovechar para platicar de que si has estado siguiendo los episodios durante meses, años, lo que sea, seguramente ya te habrás dado cuenta que no le he dado continuidad a uno de los últimos proyectos, que es el de 12 maestros. No te preocupes porque justamente quiero mejorar la calidad y próximamente lo estaré retomando junto con todo lo demás. Dejando eso dicho, vamos a lo que sigue. Entonces empecemos con qué es la realidad. Yo quiero platicar contigo y hablar de dos realidades distintas. Una solo la quiero tocar y poner sobre la mesa y es la realidad que podríamos llamar real. ¿Qué es real? Bueno, como humano, tú lo que puedes definir como real, más allá de tu religión, que obviamente la tuya es la que tiene la razón, tranquilo, tranquila. Pero más allá de tu religión, más allá de tu filosofía, más allá de tus opiniones, más allá de lo que conoces, ¿qué es real? Lo único que podemos considerar real es lo que es medible, comprobable y cuantificable, ¿sabes? Es lo que podemos comprobar y repetir. Lo que la ciencia nos muestra que es real. O sea, las cuatro leyes newtonianas y ahora todas las leyes que desacreditan un poco las leyes newtonianas, que son todas las leyes cuánticas a partir de Einstein, Schrodinger, Oppenheimer, ¿sabes? Todos estos personajes de la escuela de Frankfurt, Suiza y sus alrededores, que nos han enseñado que ante cada acción no hay una reacción, sino que hay un número infinito de reacciones posibles y cada reacción se genera y se lleva a cabo en realidades paralelas y distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tú ves este video, quizás ahora solo estás viéndome directamente, pero en una dimensión paralela, todo lo que podrías estar haciendo, lo estás haciendo. Si es posible que tengas un break psicótico y mates a toda tu familia, en este momento lo estás haciendo en una realidad alternativa. Si es posible que cures el cáncer, también lo estás haciendo en otra realidad, en un universo totalmente paralelo, pero que existe apartado del nuestro. Si esto te llama la atención, que es un tema loquísimo y fascinante y es donde la ciencia está dejando a la ficción atrás y se está volviendo más impresionante, te recomiendo sobre todo checar a Michio Kaku, pronto habrá un episodio de él, y ver lo que es la teoría de cuerdas, la teoría de Klee de... La teoría M68, 64 me parece, no, E8. La teoría E8 del Dr. Klee, Irwin Klee, entre otras, para darte una idea de qué es lo que tenemos entendido de la realidad del universo. Maturana, también el gran biólogo chileno, lo que dice es que tú no eres una persona. De hecho, todo lo que tú crees ser, quien crees ser, no es más que una parte de software mental que se almacena en un cachito de tu cerebro que todo el tiempo a la velocidad de la luz está recibiendo la información y buscando en tu disco duro con todos los recuerdos que tienes de tu vida, viendo qué está pasando y qué ha pasado y cómo puedes definir la realidad presente con toda tu memoria. Y eso va creando tu realidad momento a momento. Y esto nos ayuda a pasar a la segunda realidad, a la realidad subjetiva. Date cuenta que tu realidad y mi realidad no son la misma. Aunque ambos habitamos una realidad objetiva, una realidad espacial, física, que va más allá de lo que creamos, personalmente tú vives en una realidad de túnel y yo vivo en otra realidad de túnel. ¿Qué quiere decir eso? Que si tus papás fueron, digamos, algo musulmanes, de extrema derecha y además con afinidad por los gatos encima de los perros, lo más seguro es que tú vas a ser musulmán con afinidad hacia la derecha política y hacia los perros. Esto va a hacer que la gente que de pequeño te dijo así es el mundo haya definido la forma en la que el día de hoy, tú sin igual notarlo, defines la realidad. Entonces tú vas por la vida literal con unos lentes que te enseñan a no ver las cosas como son, sino ver las cosas como eres. Y tú eres el resultado de todo el adiestramiento, condicionamiento social, temas que ya hemos estado hablando, educación al final, que te ha educado a ser como eres. Pero si al nacer hubieras sido secuestrado y unos piratas te hubieran llevado a Dinamarca, donde la princesa te adoptó como su hijo y ahora eres el nuevo príncipe porque ella ya es reina, pues bueno, tu realidad y tu verdad y lo que tú crees que es posible y no sería distinto. Ahora, ¿cómo se genera la realidad? Es lo que me interesa antes de decirte cómo controlarla. ¿Y cómo se genera la realidad? Es algo que a simple vista parece muy sencillo, pero es muy complejo, pero sí es muy sencillo, la verdad. ¿Entiendes? Es un bucle. Es como, es fácil, pero es tan sencillo, pero son tantas cosas que se vuelve difícil, pero al final si lo separas por sus partes te das cuenta que es muy sencillo. Y la verdad es que toda la realidad es imaginaria. De hecho, citando a Alan Moore, te quiero decir que lo único que merece llamarse real es la noción de la imaginación en sí. Todo lo demás que conoces, que sabes, que nombras, que todo es imaginario. ¿Por qué? Porque el mismo lenguaje es imaginario. Lo que nosotros llamamos realidad no es más que el cúmulo de reglas sociales, límites establecidos por ciertos individuos que el colectivo, que es la sociedad, acepta. ¿Qué quiere decir esto? Que para que hoy tengamos dinero, alguien tuvo que pensar hace algunos cientos de años que necesitábamos una forma de intercambio. Y desarrolló las primeras formas de dinero, que de hecho, pues, se dice que fue, me parece que Kublai Khan o Gengis Khan, su nieto, si no me equivoco, el quien imprimió los primeros billetes, o algo parecido a un billete, ¿no? Porque ahí se hacían a mano. Todo lo que conoces fue imaginado por alguien. La casa en la que vives, la ropa que tienes puesta, las noticias que ves en la televisión, inclusive las guerras más duras, todo es imaginario. Por eso la ciencia no le importa la ética, ni la moral, ni la sociología, porque dice, todo eso está aquí. Y los científicos creo que los reales, los puros, los que realmente tienen pasión por el asombro y la curiosidad, no necesitan moral y ni ética, porque la ciencia creo que naturalmente tiene su propia ética y moral incrustada. Pero yo lo que aquí te quiero compartir y quiero que entiendas es que las reglas que crean la realidad social, que tú llamas realidad, tu cultura, dónde vives, las reglas, lo que se hace, las modas, las formas, no combino rayas con cuadros, todo eso no es más que un constructo imaginario que el colectivo acepta como real y que gran parte del colectivo cree que es real, gran parte del colectivo cree que el dinero que tienen sus carteras realmente vale algo, pero el valor del dinero es el valor que un sistema económico, que no es otra cosa que un sistema imaginario, con leyes imaginarias, normas imaginarias, recursos imaginarios, genera algo que todos aceptan como real y pues para algunos vale más que su vida, ¿no? La cosa aquí es que quiero que entiendas este axioma que tanto repito, que es esta frase de Aleister Crowley que dice la única forma de alcanzar la maestría real es conocer todas las reglas, porque si no las conoces no estás en una posición donde puedas trascenderlas. Y quiero que entiendas que la mayor parte de la gente es ignorante y ser ignorante no solo quiere decir que no sabes cosas, sino que quiere decir que no sabes que no las sabes. Entonces, ¿qué pasa? La gente ignora su propia ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? No sé, no sé que no sé, entonces creo que sí sé. Y ese es el pedo, tenemos un 80% de la civilización que cree que su religión es la real, que cree que la religión es real. Y lamento decírtelo, no hay una sola religión en el mundo que sea real. Todas son imaginarias, todas son igual de subjetivas, igual de falsas, y han sido, en menor o mayor caso, igual de usadas para manipular y mantener las mentes limitadas. Es cierto, transfieren ideas muy bellas, de personas muy bellas, pero entiende que, poniendo un ejemplo, Jesús no escribió la Biblia, Jesús no escribió nada. Todo lo que lees en la Biblia sobre Jesús lo escribió alguien más que interpretó lo que quiso. Y algunas cosas pueden ser precisas y bellas, pero la mayoría están escritas por gente que no tenía idea de lo que estaba hablando. Muchos no sabían ni siquiera escribir bien, ¿sabes? Porque eran como los criadores de puercos, la gente, o sea, si en la Edad Media nacías criador de puercos, ibas a ser criador de puercos toda tu vida. Y que un criador de puercos de la Edad Media escriba en una hoja lo que opina de Jesús y de Dios, y que tú dos mil años después creas que es cierto, es absurdo. Es como si yo creyera que los teletubbies existen, ¿sabes? Pero esto no es con el afán de atacarte o atacar a la religión, es con el afán de decir, wey, la religión es real, entonces atacarla no es atacar algo cierto. Es como decir que Santa es un hijo de puta. Si insulto a Santa, no estoy insultando a nadie porque Santa Claus no existe. Si insulto al Papa, no estoy insultando a nadie porque el Papa no existe. El Papa es una idea. Si todo el mundo deja de creer mañana en el Papa, el Papa deja de existir. Si todo el mundo deja de creer en cualquier religión, la religión deja de existir. Si todo el mundo deja de creer en el dinero, el dinero deja de existir, deja de tener valor. Si todo el mundo empieza a creer en Bitcoin, la gente le quita el valor al dinero y se lo da Bitcoin. ¿Me sigues hasta ahora? Yo lo que quiero que entiendas aquí es que más allá de las leyes de la física y la química, las leyes de la sociedad y la realidad son subjetivas, no son reales, no son definitivas. ¿Me entiendes? Los valores no existen hasta que los creamos. El dinero no existe hasta que lo creamos. Las emociones no existen hasta que las creamos. Existe la sensación física, pero el nombre tristeza es creado. Y esto es otro tema porque hablo mucho también de cómo controlar tus emociones y cómo generar las emociones que quieras en vez de que tus emociones sean una reacción al exterior, ¿no? Cuando te das cuenta que las emociones se producen internamente, tú puedes controlarlas. Pero ese es otro tema que ya dejaremos para videos que ya hay y para videos futuros para abordarlo con más, ¿sabes? precisión. Y antes de pasar a decirte cómo controlar la realidad, quiero recordarte y hacer así como un pequeño anuncio, haciendo así entre paréntesis gigante del tema, para decirte que ya está completo en la página superamind.com-dominio-total el curso de dominio total de tu mente, de tu persona y de el mundo que te rodea. Este curso es totalmente gratuito, no te voy a pedir datos, no te pido absolutamente nada. Está ahí, son alrededor de ocho horas para que te lo eches con ejercicios y todo. Y realmente te lo prometo, la persona que empieza no es la misma que sale. Métete, es un curso que te va a dar el conocimiento y las herramientas para dominar tu mente, tu persona, tu carácter, tu comportamiento, tus emociones y tu vida y todo lo que te rodea, toda la parte social. Dejando eso a un lado, también quiero decirte que ya está abierta la página de apoteosis, superamind.com-apoteosis, donde puedes registrarte para recibir noticias una vez que el libro esté ya a la venta. Ya está todo listo el libro Apoteosis, el camino del Swami en el cual te comparto los siete puntos más importantes que yo he encontrado y descubierto y aprendido de mentores, libros, escuelas, etcétera, 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 que van a liberar tu mente y darte el poder que necesitas para volverte realmente el puto amo. Y, finalmente, la última parte de este anuncio es recordarte que ya está abierta la convocatoria. Puedes igual entrar superamind.com-convocatoria, donde gratis vas a poder entrar en la convocatoria para ser una de las diez personas que voy a coachar durante seis meses gratis, personalmente y diariamente, por celular y digitalmente, para convertirte en el puto amo. Esta convocatoria la hice con la idea de que si yo logro convertir a diez personas en la versión más optimizada de sí mismas y luego las dejo libres por la tierra, estas diez personas no solo van a alcanzar sus sueños, sino que, además, van a impactar en posiblemente otras diez personas. Y si hago bien el trabajo y te voy a decir algo, mi trabajo no es otra cosa que excelente, realmente estas personas van a no solo cambiar ellas, sino cambiar al mundo. Y yo creo que con que todo mi trabajo de la vida cambie a una persona, ya hice mi parte, ¿sabes? Ya hice más, ya sumé más de lo que resté. Ahora, si puedo cambiar diez y esas diez a otras diez y otras diez y otras diez, pues, si exponencialmente todos los días se cambiaran dos personas, en 32 días ya habría cambiado el mundo entero, ¿no? Pero no creo que ese sea el caso ahorita. Ahorita el caso es ayudarte a ti a ser el mejor y que tú ayudes a otros más adelante. Entonces, te dejo también la página, la convocatoria, ahí vienen las cosas. Voy a estar mandando y subiendo información más detallada pronto. Estoy todavía terminando de detallar las cosas. Y, bueno, con eso dicho, ahora sí podemos regresar a el control de la realidad. Para hablar de esto, quiero hablar de un punto que es posiblemente de las cosas más simples, pero más importantes que puedes entender. En el pasado yo fui un gran alumno del hermetismo, que es la rama religiosa, por así llamarla, de los egipcios. Los hermetistas, los egipcios, los sacerdotes, sabían que la realidad es subjetiva y tenían organizada la realidad que le vendían al pueblo de tal forma que los esclavos no hablaran, o sea, no hablaran, me refiero, no que no hablaran, más bien no escribieran, no supieran leer ni escribir, para que no pudieran tener más información de la que les daban boca a boca. Y, además, tenían a todo un número de esclavistas que se encargaban de estarlos vigilando todo el tiempo para que no dijeran, pensaran o escucharan algo que pudiese hacerlos pensar diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque el hermetismo primeramente me hizo pensar que el universo era determinista, como dice Newton. Esto quiere decir que ante cada acción desde el Big Bang hay una reacción medible, y si tú pudieses medir las condiciones del universo en términos físicos y matemáticos durante la explosión del Big Bang, podrías, en teoría, saber todo el futuro del universo. Ahora, lo que estamos entendiendo es que, gracias al entendimiento de la mecánica cuántica, podemos saber que el mundo no es determinista, que el universo no es determinado, sino que, a partir del Big Bang, todas las posibilidades posibles están existiendo en universos paralelos. No solo eso, sino que en otros universos existen realidades completas que tienen un principio diferente, que no empezaron por el Big Bang. Cosas que no podemos ni imaginar porque van allá todavía de mucho más allá de nuestro comprender. Pero que quiero que entiendas, ¿por qué? Porque ahora lo que entendemos es que a cada acción hay un número infinito de reacciones posibles que se llevan a cabo en un número infinito de realidades paralelas. O sea que cada átomo paralelamente está en todos los lugares que puede estar haciendo todo lo que podría estar haciendo en todo momento. Es una loquera todo el mundo cuántico, pero un poquito nada más quería que entiendas que el mundo no es definitivo, que no hay tal cosa como un destino predilecto, que tú tienes el poder de realmente escribir tu destino y eso lo haces con tus hábitos. Eso lo haces con el punto por el cual toque el hermetismo, que es el axioma de la causalidad. Acción, reacción. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Para que tú estés aquí el día de hoy viéndome, tuviste que tener un papá y una mamá. Cada uno de ellos tuvo que tener un papá y una mamá. Cada uno de ellos, o sea tus abuelos, tuvo que tener un papá y una mamá. Y eso exponencialmente. O sea que 30 generaciones en el pasado hay cerca de un billón de personas cuyos genes tú tienes. O sea, más de un millón. Mucho más de un millón, de hecho. De personas cuyos genes fueron como un millón de personas tuvieron 500 mil hijos. Estos 500 mil hijos tuvieron 250 mil. 250 mil, 120 mil. ¿Sabes? Hasta que llegó un punto que tú eres el uno. Y si tú tienes dos hijos y tus dos hijos tienen dos, 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 dos. En 30 generaciones va a haber billones de personas que carguen tu material genético. Eso es causalidad. Causalidad es te pego, volteas. ¿Sabes? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay una parte de la causalidad que no podemos modificar. Yo no puedo cambiar la causalidad a nivel atómico. Bueno, sí puedo, sí tengo las herramientas para alterar los átomos. Pero no puedo más allá de lo que yo entiendo. Mentalmente, cuando tú tienes un pensamiento, estás alterando el universo a nivel atómico. A nivel, ¿sabes? Elemental. Pero bueno, retomando, te digo todo esto porque si entiendes que cada causa tiene un efecto y cada efecto tiene una causa, te das cuenta que tú puedes vivir siendo el efecto o siendo la causa. Y que lo más seguro es que hasta ahora ha sido el efecto de todas las causas externas sobre las cuales no tienes control y que han sido incrustadas en tu vida sin que tú las elijas y han determinado cómo observas la realidad, cómo la percibes, cómo te afecta e inclusive han determinado cómo se expresa tu epigenética, ¿no? La expresión de tu ADN. Ahora, ¿te digo esto por qué? Porque si entiendes que tú puedes ser la causa o el efecto y dejas de ser el efecto y te empiezas a convertir en la causa, te das cuenta del poder que tienes, te das cuenta de que tú puedes elegir cada pensamiento que tienes en el día. Todos los días tienes cerca de 100,000 pensamientos, de los cuales cerca de 95,000 son los mismos que tuviste ayer. Y esos los de ayer, y así. Toda tu vida estás en el mismo lugar, ¿por qué? Porque así tú lo eliges, no hay otra forma. Ahora lo sabes, tú eliges tu realidad. Si no estás donde quieres, es tu responsabilidad y la de nadie más. Estés traumado, triste, lo que quieras. Lo siento, es real, es cierto que hay gente cuyos traumas se ven reflejados biológicamente y decaen, pero si biológicamente estás bien, no hay excusas. Si no naciste con una enfermedad cerebral, no hay excusas. Puedes perderlo todo y al día siguiente, bueno quizás al día siguiente no, pero en tres meses volver a estar en el top. Te lo digo yo porque yo he estado ahí, he estado en el fondo más profundo del abismo y he estado en los puntos más altos de la sociedad. Y conozco lo que hay en medio de esto, sé lo que hay en el penthouse y en el primer piso y quién vive en los 10 pisos intermedios. Por eso estoy aquí y estoy en una posición en la que te puedo explicar esto. Ahora, si tú controlas tus pensamientos, te das cuenta que tus pensamientos repercuten directamente en tus emociones. De la misma forma que tus emociones repercuten directamente en tus pensamientos. Si tú tienes una emoción negativa y aprendes a sentir la sensación física de la emoción y nombrarla y decir, estoy empezando a sentir enojo, ansiedad, tristeza, dolor, orgullo, como confianza, valentía, amor, paz, lo que quieras, aprendes a definir lo que sientes. Y si puedes definir lo que sientes, también puedes manipularlo. Conoces las reglas, puedes manipularlas. No las conoces, no sabes que no sabes que están ahí, entonces solo eres un idiota que cree que es súper listo, pero realmente es pendejo. Yo te digo esto porque no es con ánimo de ofenderte, sino con ánimo de que empieces a aprender un poco de todo para que entiendas que cuanto más conocimiento tienes, más puedes tú ser la causa y menos el efecto. Obviamente conocimiento y calidad, hablamos de saber de todo, de ciencias sociales, de ciencia, de arte, de cultura, de entretenimiento, de moda, de todo, pero entender un poco de muchas cosas. Esto es lo único que te va a abrir la mente y que te va a hacer que realmente puedas tener poder, porque cuando entiendes todo el tablero, entonces ya puedes jugar con las piezas. Cuando ahí está el tablero y ahí están las piezas y no sabes cómo funcionan, ni las toques, porque igual la cagas, ¿no? En dominio total en el curso, que está en la página que ya te dije, que todo está aquí en la descripción, vas a poder encontrar un curso donde esto te lo explico mucho más detallado y mucho más extenso. Ahora lo que quiero que entiendas es que cada momento del día tú puedes actuar de una forma distinta. En este momento puedes agarrar, romper la pantalla de tu celular o tu compu o la plataforma donde me estés viendo o la herramienta, el lugar en el que me estés observando, vamos, y puedes agarrar y darte la vuelta y matar a toda tu familia. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Es un ejemplo que digo porque es muy extremo, pero es una posibilidad. ¿Cómo tienes la posibilidad de apagar este video, meterte a internet, buscar los 10 libros más importantes para Bill Gates? Y entonces leer las 10 piezas de información que Bill Gates considera que hicieron el mayor impacto en su vida, ¿sabes? Y entonces vas a poder tener una forma de percepción de la realidad menos pendeja y más como la de Bill Gates. ¿Me entiendes? Esto es importante, o sea, es muy importante que entiendas que si tú eres la causa, tú eres la causa de tus pensamientos, tú eres la causa de tus emociones, tú eres la causa de lo que sucede a tu alrededor. Hay cosas que están allá, más allá de tu poder, pero generalmente tú tienes la causa. No hay más. Y con eso dicho, te invito a que leas el Kivalión. Ahí vienen los 7 axiomas herméticos. No tienen nada que ver con los 7 puntos de mi libro. Un poquito nada más. Pero son los 7 axiomas herméticos, es un librito así, que realmente tiene verdades y realidades muy reales y que te van a ayudar también a comprender lo que puedes hacer en el mundo. Y con eso puesto sobre la mesa, yo me despido, haciéndote la invitación a que empieces a hacer una causa, a que tú guíes tu realidad, a que tú elijas tu respuesta ante cada estímulo externo e interno, a que tú desarrolles control y dominio total de tu mente, tu persona y lo que te rodea. Pero bueno, yo soy Jero Cronengol y eso es todo por hoy. No olvides suscribirte al canal, marcar la campanita para recibir notificación cada vez que subo un video, visitar las páginas, las redes sociales, donde también, güey, mis redes sociales no solo es como, ah, mira, foto chida, dog face, ¿sabes? Pendejadas así. Son, además de fotos bien cool, de cosas que me gustan y uno que otro chiste súper bueno, la mayoría no lo son, son chistes de nerds. Además de todas estas cosas, vas a poder seguirme y ver lo que estoy haciendo y diariamente descargar contenido a tu mente. Las redes sociales son eso, es información que estás metiendo. Tú decides si vas a meter en tu mente la información de videos de gatos y reggaetón y mueve el culo, mami, o vas a meter información que te ayuda a conquistar tu mente, tu persona y tu vida. Yo soy Jero Cronengold. Esto fue un pequeño salto de realidad. Mantente sintonizado. Nos vemos en el siguiente nivel. Jero. Out. ¡Gracias!